Tú siempre decías que nunca te iría si no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estarás feliz Repiento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí yo a ti